Sin lugar a duda, en los últimos meses el tema de la migración se ha convertido en uno de los más importantes para México, pues el éxodo centroamericano obligó al país a tomar tartas en el asunto en aras de proteger a los migrantes. ¿Qué es la migración? La migración se ha llevado a cabo para controlar la migración, pues el año pasado resaltó ingresaron 150.000 migrantes al bloque europeo de manera irregular, lo cual representa la cifra más baja en los últimos cinco años. En el marco de la 26 reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, Ávila enfatizó la importancia del Acuerdo de Nueva York para los refugiados y los migrantes, así como el trabajo de la anterior Administración Federal de México al suscribirse al mismo. Un honor former Partido de la Delegación del Senado Mexicano para participar en la 26 reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. ¡Auguro muy buenos resultados de este encuentro! PIC.twitter.com barra el RICBCTAM 5Y5, Herubiel Ávila, arroba Herubiel barra baja Ávila, februari 7, 2019 Avila Villegas también reconoció a la Unión Europea por el respeto a los derechos humanos y los programas a favor de los migrantes, como lo es la tarjeta azul, la cual les permite acceder a un empleo. El senador dijo que es justo reconocer y agradecer la labor que en esta materia realiza la entidad europea, pero no dejó atrás la labor de México, pues subrayó como un logro importante para el país el promover y suscribir la Declaración de Nueva York, el primer documento global que, en el marco de las Naciones Unidas, atiende la migración internacional en todas sus dimensiones. Con ello, añadió, México refrendó su compromiso para avanzar hacia la construcción de un pacto mundial que logre que la migración se dé segura y ordenada. Extraordinario el mensaje que dio mi compañera la senadora Beatriz Paredes, durante su participación en la 26ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Queremos saber tu opinión. ¡Gracias!